El reino del amanecer es una tierra de muchas razas extrañas. En su mayor parte, utilizan la magia todos los días. Los humanos son la mayoría, aunque no tienen magia en sus manos, a cambio son muy inteligentes. Podían inventar máquinas mágicas, nada menos que mágicas. En el pasado, los habitantes del reino convivían en armonía. Sin embargo, tras un desafortunado accidente, el rey resultó gravemente herido. Desde entonces, ha disipado la magia y odia las fuerzas extrañas. Algunos clanes, como quieren llevar una vida normal, no tienen por qué esconderse, así que se disfrazan para integrarse. Eso incluye a la familia de vampiros de Dilly. Por fuera, son personas corrientes, pero cuando entran en la casa, utilizan la magia para resolver todas las tareas. Mamá, otra vez no, no uses la magia así. El padre, la madre y la hermana de Dilly eran vampiros de nivel medio, pero Dilly no puede usar su magia a pesar de tener 18 años. ¿Ah, sí? Solo lo dices porque no tienes magia. Es un no aún. No un no definitivo. Y al menos por eso no tuve que esconderme cuando se prohibió la magia. Sí. Entonces, ¿por qué sigues usando el velo rojo para ocultar la magia? Dilly, no tienes que usarlo. ¡Ya deténganse! Así es. Dilly es una chica vampiro no mágica. La broma de la hermana y los ojos de su padre intentaron ocultarla. La decepción creció con Dilly. Así que para demostrar que no era una inútil y que podía llegar a ser alguien de quien toda su familia se sintiera orgullosa, Dilly se alistó valientemente en el ejército real a pesar de los peligros. Dilly es la profesión más honorable, pero que solo aceptaba a gente. Es humano, pero ¿una mujer? Nunca habíamos reclutado una débil mujer. Gracias a su duro trabajo, sin necesidad de magia, Dilly seguía siendo extremadamente ágil. Soy débil, pero nadie es tan rápido como yo. Así que asumió la tarea de llevar los mensajes secretos a diario y entregarlos entre las zonas importantes. Al mismo tiempo, hay lobos, encabezados por Harry. Debido a sus rasgos fácilmente identificables, además de ser odiados por otros clanes a causa de rumores groseros y de mal genio, tuvieron que vivir en secreto y esconderse en el bosque. Varios miembros del clan de Harry fueron encarcelados por el ejército real. Al investigar y tratar de rescatarlos, Harry descubre un terrorífico complot. ¡Qué grupo de gente tan inferior! Bueno, ¿cuánto se ha avanzado en el perfeccionamiento de la máquina mágica de aniquilación? Querido rey, la máquina estaba completa en la base secreta. Mientras sea activada con esta llave, volverá inmediatamente al reino a sus órdenes. ¡Genial! Entrégala al ejército real para su transporte. Recuerda crear muchas copias de la llave para engañar a los espías. Bueno, solo un poco más de tiempo y podré dormir tranquilo con un mundo sin magia. Al oír eso, los lobos trataron de atacar a este ejército. La persona a la que Harry retenía era Dilly, la chica del pañuelo rojo. Harry pensó que Dilly acompañaba al rey, así que no se molestó en explicarle mucho y le exigió que le entregara la llave. Buena chica, basta de persecución. Dame las llaves. De ninguna manera, a toda costa, tengo que completar la tarea para demostrar mi capacidad. Harry estaba seguro de que un humano como Dilly nunca saltaría. Pero en el momento en que Harry entró corriendo, Dilly astutamente lanzó la llave detrás de él a sus camaradas que acababan de aparecer y arrastró a Harry el lobo por el acantilado. Cuando el lobo se dio cuenta de que le habían engañado, ya no pudo hacer nada y ambos se hundieron en el profundo lago. Cuando Dilly despertó, estaba oscuro y Harry estaba asando fragante pescado a su lado. ¡Tú! ¿Qué estás haciendo? ¿Pescado a la parrilla? ¿Quieres? No me tientes. No se me antoja la comida del lobo. Después de un tiempo. Más despacio. Nadie quiere pelear por comida contigo. ¿Por qué me salvaste? Sin la llave, no sirvo para nada. Harry suspiró y le contó a Dilly lo que había hecho y el aterrador plan del rey. Por la mañana, todo el pueblo será engañado para que acuda a la plaza y la magia no volverá a aparecer en este reino. No puede ser. ¿Cuál es el destino de los que tienen magia? Tras revelar su identidad, serán condenados a muerte. En ese momento, aparecieron los compañeros de Harry. Dilly dijo su identidad, deseando inmediatamente volver para rescatar a su familia. Harry simpatizaba plenamente con la incapacidad de Dilly para hacer magia, al igual que él. Gracias a sus incansables esfuerzos para que dejara de ser un obstáculo, Harry pudo ascender hasta el puesto del líder de los lobos. Actualmente, los compañeros de Harry están en manos del rey y Dilly necesita salvar a la familia, por lo que trabajan juntos para volver al reino. Papá, mamá, es peligroso aquí. Vámonos. ¿Por qué la gente no sale con un pañuelo rojo? A partir de ahora, no tenemos que escondernos. Por fin ha llegado este día. No, no, todo era una conspiración. Harry escuchó todo el complot del rey. ¿El qué? ¿El lobo? ¿Cómo te atreves a salir con ellos? Los lobos eran un clan odiado, así que cuando volvieron para avisar a todos, nadie les creyó. Incluso ahuyentaron a Harry. Genial. Desapareció después de una noche y volvió con un tipo malo. Y una historia inventada. Está celosa de no tener magia, ¿verdad, Dilly? ¿Cómo te atreves? Querida gente, celebremos el momento que he estado esperando durante tanto tiempo. El tiempo de nuestro reino a partir de ahora, ¡sin magia! No aparecieron flores ni fuegos artificiales. En su lugar, caía constantemente polvo negro al suelo. Los humanos corrientes podían sobrevivir a ella, pero los que tenían poderes mágicos o habilidades extraordinarias eran débiles e indefensos frente a ella. Caían uno a uno, impotentes e incapaces de resistir. El resto de la gente buscó inmediatamente un lugar donde esconderse, creando una escena de gran caos. La propia Dilly estaba ahora confusa sobre qué hacer. ¡Dilly, ten cuidado! Los vampiros hicieron todo lo posible para proteger a sus dos hijas. Pero el inhumano polvo negro no será tocado por sus sentimientos familiares. ¡Corre! ¡No te preocupes por mí! ¿Por qué haría eso? No tengo magia. No puede afectarme. Tú y tu hermana lo son todo para nosotros. Conoci magia. La seguridad de ustedes es de suma importancia. Dilly se dio cuenta de que la querían. No la desechaban ni la trataban injustamente, como siempre había pensado. El dolor hizo que Dilly creciera de verdad, convirtiéndose en un vampiro rojo. Era el vampiro más fuerte del clan. ¡Cuidado! ¿Tú estás bien? Cambia un poco de un lado a otro. Este polvo no afecta a la gente que no tiene magia como tú o yo. ¿Tú qué? ¿Te has transformado? Harry, por favor lleva a las personas que quedan a un lugar seguro. ¡Ya! Dilly tomó su pañuelo rojo. Lo convirtió en un escudo que hizo volar las tiras de polvo, corriendo valientemente hacia la máquina de destrucción. Dilly, es peligroso. Ven al banco. ¡Idiota, vuelve! Cocinaré para ti durante una semana. Recuerda, no uses magia. Nada podía detener a Dilly. Tenía que hacerlo por ella misma, por su familia y por todos los demás. Harry completa la misión. Y pasa a ayudar a Dilly. Esos bastardos quieren rebelarse. Mira mi última fuerza. Dilly y Harry intentaron agarrarse con fuerza al pañuelo rojo. Empujando poco a poco el polvo negro hacia atrás, el rey no podía creer que la magia fuera derribada por su propio poder brutal. Guardias, rápido, ¡ayúdenme! Finalmente, fue Dilly, la perteneciente a la raza marginada, que el rey despreciaba quien le salvó. ¿Ah? ¡Eh! ¡La chica tiene magia! El rey se arrepintió de su decisión, aboliendo de hecho el decreto en contra de la magia. ¿Ah? Desde entonces, humanos y criaturas mágicas conviven en armonía. Los lobos son aclamados como héroes y ya no son odiados. Mi padre tiene razón. No confío en el lobo. Solo quedaba una asignatura que Harry tenía que esforzarse por ganarse. ¿Ah? ¿Ah? Era el padre de Dilly quien tenía más probabilidades de convertirse en su futuro suegro. ¡Mmm, mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? ¡Ah! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Princesa! ¿Dónde estás, princesa? ¡Princesa! ¡Ah! ¡No! Alan, ¿has vuelto a soñar ese sueño? Estoy bien. No tienes que preocuparte por mí. ¿Ah? ¿Tienes intención de regresar allí? ¿Ah? Sí, madre. Ya vuelvo. Alan era un cazador de dragones. Era tan valiente que logró muchos éxitos. Por lo que el rey le dio el privilegio de quedarse dentro del palacio con su madre. En ese reino, la gente creía que el dragón era realmente feroz y siempre quería atacar a los humanos. Así que el cazador de dragones surgió para eliminar a los dragones y proteger la vida pacífica allí. Por cada corazón de dragón, el cazador de dragones podría recibir una enorme recompensa del rey. El padre de Alan también había sido un guerrero, pero por desgracia había fallecido en una gran pelea con un dragón gigante. Todos los años, en el aniversario de la muerte de su padre, siempre acudía a la isla donde había vivido el dragón gigante. También donde había fallecido su padre para conmemorarlo. De repente, vio una figura en esa isla. ¿Es eso un humano? ¿Por qué está aquí, en esta isla? Ese feroz dragón la dañará. Tengo que ayudarla a salir de allí. Cuando el jabalí aterrizó, la chica desapareció de repente. Espero que los dragones no sean capaces de detectarla antes que yo. Mientras buscaba, Alan desafortunadamente resbaló por el acantilado. Por suerte, la chica de antes lo salvó oportunamente. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás en esta isla? Sabia. Quizás porque está escrito en este collar. ¿Sabia? ¿Puede ser? ¿Eres la princesa Sabia? No lo sé. No puedo recordar las cosas que pasaron antes. ¿Me conoces? ¡Deprisa, Alan! Princesa, eso es un acorazado. No se nos permite subir a bordo. Pero... Nos esconderemos con cuidado. Nadie podrá detectarnos. Pero... Siempre dices que te convertirás en un cazador de dragones como tu padre. Es tu oportunidad de saber más sobre la caza de dragones. ¡Vamos, date prisa! ¡No tenemos tiempo! ¡Tú eres la princesa de este reino! En el pasado, un evento especial sucedió, por lo que te extraviaste aquí. Solo sígueme a casa. El rey y la reina te echan de menos. ¿De verdad? Siempre he sentido la curiosidad por el mundo de ahí. Es genial salir ahí afuera. Pero... Mi madre todavía está aquí. ¿Puede venir con nosotros? ¿Acaso tienes otra madre? Sí. Ella me salvó y me cuidó durante el tiempo que viví en esta isla. Normalmente se queda dentro de esa cueva. Llévame allí para conocerla. Te sacaré de aquí. Sí. Sígueme. Se pondrá muy contenta cuando vea a alguien venir hasta aquí. Alan siguió a Zavia para entrar en una cueva realmente grande y oscura. ¡Mamá, hoy tenemos visita! ¡Zavia! ¡Ten cuidado! ¡Es un dragón! Su acto hizo que el dragón se agitara y fueron expulsados de la cueva de inmediato. Zavia se había desplomado y se desmayó. ¡Zavia! ¡Tal vez su madre adoptiva fue dañada por el dragón! ¡Tengo que sacarla de aquí rápidamente! Alan utilizó inmediatamente una bomba especial para luchar contra el dragón, haciendo que sus ojos ardieran y perdieran la capacidad de ver en poco tiempo, dándole tiempo suficiente para sacar a Zavia. Al saber que Alan había encontrado a la princesa Zavia, el rey y la reina se alegraron tanto que fueron inmediatamente a verlos. Esperando a que Zavia se despertara, Alan les contó al rey y a la reina toda la historia que había ocurrido en la isla. Su majestad, un dragón gigante apareció afuera y está atacando a nuestro palacio. ¿Se atreve a venir aquí? Reina, quédate aquí para cuidar de Zavia. Alan, sígueme. Tengan cuidado. ¿Qué lugar es este? Zavia, te has despertado. ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? Zavia, soy tu madre. Esta era tu habitación antes. Siempre la mantuve conservada, como antes. ¿Lo recuerdas? Zavia giró los ojos para mirar la habitación. Le parecía realmente familiar. De repente, una pequeña caja de música atrajo su atención. Esta es la caja de música que más te gustaba. Te la llevabas para escucharla cuando eras niña. ¿Recuerdas su melodía? Zavia, feliz cumpleaños. Vaya, qué caja de música tan bonita. Qué melodiosa es. Me gusta mucho. Mamá, muchas gracias. Mamá. Zavia, mi pequeña hija. Bienvenida. Te hemos echado mucho de menos. ¿Ah? La lucha en el exterior entre el humano y el dragón fue realmente caórica. Después de luchar ferozmente durante un tiempo, la vieja dragona parecía estar agotada y fue derrotada por el humano. Malvado dragón, acabaré contigo para vengarme de mi padre y de todos aquellos que murieron por tu culpa. ¡Detente! Zavia, ¿por qué protegiste al dragón? Le hizo daño a tu madre adoptiva. ¿De qué estás hablando? Ella es mi madre, la que me ha protegido durante todo el tiempo que he estado en la isla. ¿Ah? ¿Cómo puede ser? El dragón es realmente malvado. Siempre intentan por todos los medios dañar a la gente. No, al contrario. Son los humanos los que siempre quieren dañar al dragón. Solo se protegen a sí mismos. Mi madre dragón no es la más grande. Si los dragones quisieran atacar a los humanos, no podrían resistir. Si los humanos siguen cazando a los dragones, el día en que los dragones se levanten, llegará muy pronto. Pero, en todos los libros, siempre dicen que los dragones son muy malvados. Sí, pero los libros son todos publicados por la familia real. Tal vez necesitamos una explicación de ellos. Solo por el oro. Las minas de oro de la familia real estaban secas desde hace generaciones. Si no tenemos oro, el reino pronto colapsará. Nuestros antepasados descubrieron que el corazón del dragón tenía el poder de generar oro. Y esa es la única solución alternativa. Sin embargo, cada corazón de dragón puede generar una cantidad limitada de oro. Esa es la razón por la que tenemos que seguir cazando dragones. Nunca hemos pretendido dañar a los dragones. Solo necesitamos otra solución alternativa. Seguro que nunca les haremos daño. Conozco un lugar donde se puede encontrar mucho oro. Solo hay que dejar de cazar al dragón. Sabia les mostró la ubicación de una gran mina de oro en las profundidades de la isla del dragón. El oro reservado allí podría ayudar al rey a mantener el reino durante generaciones. Los humanos ya no tenían que cazar dragones. En lugar de eso, construyeron un monumento para expresar su gratitud hacia los valores que los dragones les habían aportado. En lugar de eso, construyeron un monumento para expresar su gratitud hacia los valores que los dragones les habían aportado.